¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta a un nuevo replay, un nuevo match, una nueva partida de gran acción y de gran nivel. ¡Atención! ASL Season 5, vamos por esta partida de Mini vs Action. Mini viniendo de vencer a Moby y Action viniendo de vencer a Ryan. Así que los dos se encuentran en un gran nivel de juego. Dos ganadores enfrentándose para ver quién pasa victorioso a la otra serie de partidas Action vs Mini en este nuevo mapa de la ASL Season 5. Vamos con los saludos antes de ver la partida o antes de analizarla un poco rápidamente con los saluditos. Un saludo para Wilson, un saludo para Droppy del Castillo, un saludo para el facilitador, un saludo para Albert, para David, para Jens, para Punk y para Alex, Gilmer, Quispe, Casanova, para Sebastián y los próximos saludos van a salir en el próximo video. Así que no te pierdas, no te desenganches de las partidas de Fox StarCraft que se viene incluido. Incluido StarCraft 2, GSL. Así que vamos ahora sí con la partida. Hoy vemos el polo de Action. Por los que no saben, están vendiendo esos polos en la página de Africa TV. Así que el que quiera comprarnos cuesta como 300 soles traerte una polera de esas. Creo yo que me lo voy a mandar a hacer a Gamarrita 20 Lucas igualito. Vemos inclusive que, ahora sí, vamos a explicar un poco el mapa. Tiene, prácticamente, este mapa tiene tres bases cercanas, o dos bases cercanas a tu base principal. La segunda, bastante protegida con un Wall-Link, que fácilmente, que se puede Wall-Link siendo Protoss, siendo Terrans, un Pylon, un Getway, una Fragua, y ya está Wall-Link tu segunda expansión natural. De igual manera, la tercera tiene dos entradas con dos puentes que pueden Wall-Link o pueden defenderse de manera bastante correcta, facilitando el impacto de Strons, o facilitando el posicionamiento de Rivers en esas posiciones del mapa. Ahora, no veo que Action está, o Action está creando una Hatchery en la segunda expansión natural. Y, what the fuck, ese, eh... Pero, el timing no está siendo correcto por parte de Action. ¿Qué va a ser un Proxy Hatchery? No, no, sí, puede ser un Proxy Hatchery sobre la base de Mini. Y esto es algo que no me lo esperaba, y no creo que nadie se esperaba de ese tipo de jugadas. Nadie crea un Proxy Hatchery en estos niveles de juego. Impresionante, no me esperaba crear un Proxy Hatchery en la base principal de Mini. Mini podrá percatarse de esto, solo basta con que movilice un poco ese probe. Y ahora sí, eh... Fácilmente se probe, se dice, what the fuck, ¿por qué no está la Hatchery de Hatchery? Y ahora sí, crea ese Pilot. Se da cuenta de la Proxy Hatchery, así que se van a venir cañones de fotones en la base principal de Mini para tratar de defenderse de ese, eh... Proxy ya no, básicamente está dentro de la base de Mini. Así que esto es algo bastante extraño. Va a obligar a Mini a crear cañones de fotones en su base principal. ¿Será suficiente esto? Ahora, la base de Hatchery en la base de Mini, ¿la cancelará o simplemente la dejará construir? Vamos a ver, dos cañones de fotones directamente sobre la Hatchery, así que al parecer no la va a cancelar. Y no, no la canceló. Va a obligar que Mini construya esos dos cañones de fotones. Así que el intercambio de recursos, el intercambio de recursos podría ser equitativo, pero el problema es que Action no va a tener la segunda expansión natural ya construida, e inclusive Mini ya está mineando de esa base. Así que puede haber sido un intercambio equitativo en cuestiones de minerales, pero en cuestión de economía, de la prospección económica que pueda tener cada uno en el juego, no está siendo equitativo. Para el ser color azul, no puedes permitir que un Protoss te lleve una ventaja económica. A ver, ¿qué podría decir de aquí? No lo puedo creer. La segunda expansión de Action está muy retrasada. Esto le va a llevar cuentas durante todo el juego, el retraso económico y el retraso en tecnología que podría llevarle en los cuantos minutos del juego, podría costarle la partida. No entendí del todo la estrategia de la Proxy Hatchery. Si tú sabes básicamente por qué trató de construir esto, puedes dejarlo en la caja de comentarios y nos ilustras con tu sabiduría de Trololú. Vemos ese pequeño Trololú por parte de Action tratando de molestar, tratando de incomodar a unas cuantas ondas de Mini, pero no creo que vaya a ser suficiente. Oh, bien jugado por parte de Action para la producción de Spiras. ¿Cuál es lo que podría plantear? ¡Ay! Esa sonda no logra hacer el scouting y se va rápidamente para la lona, así que Action al parecer planea construir una producción rápida de mutaliscos para tratar de menguar, para tratar de frenar un poco ese impulso económico que ha tenido a lo largo del juego en estos cinco minutos. Mini con esta segunda expansión, miniando desde hace bastante rato esas mutas. Creo que su única función vendría a ser destruir la mayor cantidad de probes, llevárselos para la bolsa rápidamente. Empiezan a movilizarse dos Hydras sobre la segunda expansión de Mini, pero no creo que vaya a ser una buena idea, ya que el Wallin por parte del Protoss color rojo es bastante correcto. Así que estos Hydras no van a tener mucho que hacer ahí. La Spira ya prácticamente es una realidad y se viene en producción mutaliscos. Ahora sí vemos inclusive la primera producción de mutas. Bien jugado por parte de Action, pero ¿será suficiente para hacer retroceder las fuerzas de Mini o menguar un poco la economía de Mini? Vamos a ver, esto va a depender básicamente del micromanejo, el primer Corsario del Protoss color rojo ya se encuentra surcando los aires. Debería salir justo a tiempo para poder dar pelea a los mutas que van a salir por parte de Action. Y ahora sí, tres mutas ya surcando los aires, se encuentran con el Corsario y se saludan y se van de largo. Un saludo a la bandera. Logrará Fucusear, logrará matar una buena cantidad de sondas. Vamos a ver si es suficiente. Creo que es un saludo en caso de Zeltz counter-attack. Pero la defensa de Mini. ¡Oh! Y mira ese spawneo de cañones de fotones. Y un buen juego, bastante inteligente por parte de Mini para obligar que los mutas no ataquen los probes y no se obliguen a atacar los cañones de fotones. Así evita el daño económico. ¡Qué juego tan inteligente por parte del Protoscolor Rojo! No lo puedo creer. Impresionante. Por ahí vemos un silo. Trata de presionar la segunda expansión natural de Action. Mientras tanto, Action presiona con esos mutas a la base principal de Mini. Mientras sigue la producción de Corsarios. Bien jugado por parte del Protoscolor Rojo. Un juego muy inteligente, como decía yo. Pero por ahí caen unos cuantos probes. Bien jugado por parte de Mini. Así que el daño económico no se realizó del todo porque fácilmente esos cañones de fotones que estaban en producción los canceló Mini con ese APM alto. Ahora sigue la presión por parte de Action sobre esa Stargate. Creo yo que trata de retrasar la producción de Corsars. Oye, ese Corsar casi se va para la luna. Los mutas tienen que retroceder. La cantidad de Corsarios ya es bastante grande. Además el daño está hoy. Los mutas tienen que separarse. Tienen que digregar. Pero llegaron los refuerzos del enjambre. Ahora sí, ven para acá pues papi. Y te doy todo el amor que tengo guardado para ti. Pero los Corsarios no se atreven a atacar. Mientras tanto, siguen los mutas presionando. Siguen los mutas dañando a ese Stargate. Va a lograr mandar para la luna esto. Y efectivamente, logra mandar para la luna. Pero los mutas están bastante dañados. Así que tiene que separarlos. El APM. El APM. Tres mutas surcando por los aires. Pero los tres están hasta el perso. Hasta el queque. Se empiezan a separar los dos. El APM es bastante correcto. Y la distribución de unidades también es bastante correcta por parte de Action. 52 sobre 37. Y la ventaja económica que lleva el Protoss. La ventaja en unidades que lleva el Protoss simplemente es bastante superior comparado con las unidades que pueda tener Action. Action sigue intentando menguar un poco la economía del Protoss. Color rojo. 9 minutos ya del juego. Y 56 de población por parte de Mini. Y esos mutaliscos no han realizado. Básicamente su función que era menguar la economía. No la están realizando. Así que esto podría costarle la partida a Action. Si es que no daña de manera severa. Veamos la segunda base de Action. No se encuentra minando. Básicamente está minando de una base. Esto es casi casi un A-Link. Y no le está funcionando a Action. Ahora ese Pylon incomodando. Retrasando la tercera hatchery por parte de Action. Bien jugado. Un juego bastante inteligente por parte de Mini. Demostrando un gran nivel. El Protoss vs. Serg. Ahora el problema. El problema creo es que Mini va a posicionarse en el juego. Va a sacar Corsarios en cantidades insanas. Y aprovechando de que Action no tiene unidades terrestres como Hydras. No tiene la economía para llevarle el ritmo de la producción de Mutas y Corsaris. Va a empezar a aniquilar los Overlords. Los Overlords y esto es lo que va hoy. Pero la flota por parte de Action está bastante rico. Liene una buena flota acompañada de Corsarios. Una buena flota acompañada de Mutaliscos. Si es que esos Scorch hacen un impacto 100% efectivo. El juego podría irse para o podría volteársele la torta un poco para a favor de Action. Vamos a ver si es lo que va a suceder o va a acontecer en unos cuantos minutos. Por ahí ya Action se da cuenta de la tercera base de Mini. Que ya es una realidad. Ya está en producción. Ya está en Mineo. Ya está a full on fire. Así que tres bases Mini. Dos bases Action. Ay la economía, la economía. ¿Dónde estás dejando la economía Action? ¿Dónde estás dejando el macro? Eres Serge. Necesitas bases. Necesitas minerales. Necesitas gasos. Para poder solventar un intercambio de ejércitos. Y solventar de vuelta esa reposición de tu flota aérea en esta oportunidad. Ay se viene la Shara. El acompañado de que puede ser de Tess o puede ser de High Templars. Pero los Corsarios están en una buena cantidad. Y se buena el Sorround directamente sobre los Corsarios. Y cae una buena cantidad de Corsarios por ahí. Vamos a ver si esa River su única función tiene que ser matar drones. Va a matar drones o no va a matar drones. Tres drones para la luna. Uy. Así el intercambio fue bastante conveniente para Action. Ha logrado aliquilar todas las fuerzas de Corsarios de Mini. Todos los Corsarios se fueron para la luna. Y una buena cantidad de Montaliscos siguen surcando los aires. Acompañado ya de Scorch. Ahora sí. La vuelta podría ser una realidad. Comeback is real. Papu va a ser esto un comeback. No lo puedo ver. Ahora esos dos Stargate o tres Stargate que tiene Mini. Le permite mantener la producción de Corsarios. ¡Ay! Ya no le hacen el Sorround. Ahora sí Mini hace un buen correcto. Un buen micromanejo. Pero las fuerzas de Action no es suficiente. Action apostando el todo por el todo. Con la construcción de ese Nioh de Reinas. Con solamente dos bases al Mineo. No va a ser una buena idea. Action no es una buena idea. Está prácticamente jugándose el todo por el todo con ese Nioh de Reinas. Y no una economía estable. ¡Ah! ¿Qué me podría hacer pensar ese Nioh de Reinas? No lo sé. No tiene los recursos en estos instantes para poder solventar Ultraliscos. Así que descartado para mí Ultraliscos. No tiene el Gas Suspeno. No tiene el Mineral. 65 sobre 102 lo dice todo. Y eso era lo que quería Reinas para poder meter un pollazo verde en todos los Corsarios. Y aprovechar el Sorround de sus Scorch y aniquilar las fuerzas y la Armada Protoss. Será suficiente. El micromanejo será suficiente. El poder de la Queen. Vemos la cuarta expansión de Mini. Ya está prácticamente en proceso de construcción. ¿Será posible de que Action logre realizar la hazaña? No lo sé. Mira esa cantidad de Corsarios. Pero hay dos reinas para poder tirar el babazo, el pollazo verde, directamente sobre todos los Corsarios. El pollo. ¡Tú, tú! ¿Será suficiente? Bien jugado por parte de Mini para tratar de retrasar esa cuarta Ninja de Action. Pero la cuarta ya está muy retrasada. Y básicamente todo el juego Action estuvo retrasado debido a esa Proxy Hatchery inicial. Le está llevando una mala experiencia. Ahora sí empiezan a movilizarse dos grupos de control acompañado de una Shadow y un Corsario. Así que prácticamente hay 25 Corsarios ahí. Podría ser o no. Podría ser la cantidad de Scorch. ¡Oh, my God! La cantidad de Scorch es insana. El Surround que se va a venir y va a aprovechar esa Magix Box, esa Box de Corsarios. Y cae el babazo sobre todos. Ahora sí, los Scorch le van a hacer el Surround rico leno. ¡Vemos el mapa! ¡Oh, y empiezan a impactar los Scorch! ¡Oh, impresionante la cantidad de Corsarios hicieron su trabajo! Y logró defender de manera bastante correcta esa presión de Scorch. Bien jugado por parte de Mini. No esperaba menos de este muchachón. No esperaba menos de ayor. Tuvo la ventaja todo el juego. ¡Uf! Gracias por ver este nuevo replay. Nos vemos en un próximo match. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!